La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía de Antioquia, dieron un contundente golpe en la Operación Esparta a la estructura delincuencial Los Viejos, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico local de estupefacientes e instrumentación de menores. Entre otras acciones criminales que se les indica a esta banda, es la ejecución de homicidios selectivos por la lucha del territorio para la venta y comercialización de estupefacientes en zona urbana del municipio de Marinilla, en el Oriente Antioqueño. Los resultados obtenidos se lograron como consecuencia de una ardua labor investigativa planeada durante seis meses por parte de la Sesional de Investigación Criminal dentro de un trabajo debidamente coordinado con la Fiscalía de la Nación y con la Gobernación de Antioquia, donde se desplegaron actividades investigativas que permitieron la individualización y judicialización de 52 integrantes de esta banda estructural mediante registro y allanamientos. Se puede establecer que esta estructura sostenía nexos con la banda delincuencial Los Pamplona, quienes ofrecían permisos, servicios de protección y seguridad para que los viejos sostengan el mando de la venta y distribución en la zona, a cambio de un pago de 25 millones mensuales con ganancias de la comercialización de alucinógenos. Dentro de las capturas se destacan la de alias El Viejo, alias Carlos Upalillo, alias Costeño, quienes se desempeñaban como cabecillas de esta estructura y quienes lideraban de manera directa la distribución venta y nexos con las bandas de Los Pamplona. Además fue capturado alias Alex, enlace de la organización y a quien se les indica de participar en más de 10 homicidios cometidos en el municipio, entre los que se encuentran los de alias Edison, alias Lucerito, alias El Sureño y alias Canoso, los anteriores víctimas de esta banda por el control del monopolio de la venta de estupefacientes.